Pero mira, ni es muy rápido ni es muy lentón, ¿viste? Mira, acá hay pozo. Acá vamos al club de pesca. Mirá la cantidad de paja. Mirá la paja que tienen acá. Van a ser un rancho. Mirá el mar lo que es. Mirá las plantas. Mirá, qué casa hermosa. Ah, mirá el agua. Mirá el agua, qué linda. Bajar si no baja. Acá hay una caja. ¡Qué maravilla! Mirá qué lindo que está. Sí, está lindo. Club Mariniña. ¿Y ya querés algo en Salinas? No, porque estás media hora más que acá. Marisa, Salinas. Pero acá vas derecho a Salinas. ¿Por qué no subís mejor para Marindia? ¿Por qué no subís mejor para Marindia? Antes de... Como hicimos la otra vez, antes del puente. Todo por abajo. Todo. ¡Claro! Hacemos eso. ¿Le pasa a ti? Año. Y yo no me acuerdo como era, pero salimos. Salimos, sí. De acuerdo, sí. De acuerdo, sí. No recuerdo cómo fue, pero está. Qué bien Tito se armó, eh. Esas en chocas. Unas ochozas. Unas ochozas. Gracias.